Mucho gusto, Jorge Andrés González, fundador de Constructora Bio, Biohábitat Hotel. Estamos en este momento en Circasia, Quindío, precisamente en Biohábitat Hotel, un desarrollo de Constructora Bio. Biohábitat se trata de un proyecto de vida que surgió hace varios años, donde el objetivo era poder mostrar cómo podemos nosotros como seres humanos vivir en armonía con el entorno y la naturaleza. La premisa nuestra como constructora, y que eso se llevó a la parte del hotel, es arquitectura bioclimática, que es entender un poco las condiciones ambientales de un lugar para diseñar tomando como partida estos elementos. En este caso hablamos sobre las fachadas del vidrio. Hay un tema que es muy importante en la arquitectura bioclimática, que es la transmisión térmica de los materiales. y va con el confort térmico que puedas tener tú en el interior del hábitat, en este caso las habitaciones que las llamamos hábitats, para que la persona pueda tener una experiencia mucho más agradable, tanto en el día que estos rayos del sol no incidan y no perturben tu estadía, puedas tener un confort, y en la noche que este calor no salga y puedas tener también unas habitaciones cálidas. De esta forma venimos implementando dos tipos de vidrio, un vidrio cool light y un vidrio bienestar bronce. De acuerdo a lo que buscamos, nosotros tenemos dos líneas de diseño, una línea de montaña, en la línea de montaña usamos el cool light, y en la línea de bosque usamos el bienestar bronce, porque logramos mayor reflejo también, donde el reflejo nos ayuda a cuidar mucho toda la fauna que tenemos alrededor, en este caso aves. La piscina se construyó en Bó, se llama nuestro centro de bienestar, y dentro de estas piscinas hay una piscina diseñada en estructura metálica, que va toda en el aire, construida en un vidrio postemplado, aproximadamente de 40 milímetros completo, tanto paredes como el piso, y es una experiencia muy linda poder poder, pues esta piscina está aclimatizada con colectores solares, logramos 6 grados por encima de la temperatura ambiente. Realmente, más que cualquier cosa, estamos formando una comunidad de personas que nos identificamos por los mismos principios, amor y respeto por la naturaleza, gusto por compartir, por cuidar un poco el lugar donde habitamos. Entonces, a invitarlos a todos a ser parte de esta linda comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!